Si hablamos de sexo, no es tan complicado No hay que ser inteligente, solo estar bien informados No tengas miedo, háblalo libremente Aprende a ignorar los prejuicios de la gente Sobre todo cuando es algo normal Si te da mucha vergüenza, preguntar no está mal Somos humanos, todos sentimos Antes de tener una relación lo decidimos Es algo mucho, no es posesivo Además no cuesta nada usar un preservativo Fíjate bien cuál es el mejor camino Lo que tenga que pasar, no es obra del destino Si vos querés pasarla, ven pues adelante Pero cuídate porque es muy importante Todo es mejor cuando nada es forzado Cuídense los dos y a los que tienes salario Hablar de sexo, no es nada de otro mundo Hacerlo bien, te toma solo dos segundos Este mensaje llega de costa a costa Cuidarse es querer y querer es posta Hablar de sexo, no es nada de otro mundo Hacerlo bien, te toma solo dos segundos Este mensaje llega de costa a costa Cuidarse es querer y querer es posta No hay nada malo ver la pornografía El problema es que se fían y creen que es una guía Y la verdad, que eso no está bueno Es toda una ficción, imitarla no es un juego No te dejes manejar por la emoción Cuídate del VIH usando protección Si no quieres usarlo, tienes que preguntarle Depende de los dos, también si piensan iguales O sobre todas las cosas, tener respeto Si la persona no quiere, no la someto Tampoco hablo de que tengas abstinencia Trátala con amor y nunca con la violencia Estamos hartos de toda esta historia Que se repite y que da nuestra memoria Hay que ser conscientes del consentimiento Libre sos y sos vos quien decide el resto Hablar de sexo, no es nada de otro mundo Hacerlo bien, te toma solo dos segundos Este mensaje llega de costa a costa Cuidarse es querer y querer es posta Hablar de sexo, no es nada de otro mundo Hacerlo bien, te toma solo dos segundos Este mensaje llega de costa a costa Cuidarse es querer y querer es posta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video